Creo que buena noticia mundial. Hace tres semanas Nueva York comenzó a dar 100 dólares como incentivo adicionalmente a todos los que tenía por vacunarte. Mucha gente se pregunta por qué está dando este incentivo y si este incentivo de 100 dólares es también para turistas o solamente para residentes. Información siempre confusa en lo que es este tema de la vacuna y la pandemia, pero como siempre intentamos resolverlo. Vamos a llamar ¿eh? A ver ¿eh? Vamos a ver. 100 dólares. Hola, ¿cómo estás? ¿Alguien habla español? Sí. Gracias por llamar Llanguage Line Solutions. Mi nombre es Antonio, ID número 3607. La llamada está en la línea. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Yo seré su intérprete para esta llamada. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. Yo sé que hay incentivos, le podrías preguntar a la señorita, incentivos de 100 dólares por vacunarse en la ciudad de Nueva York. Quería saber cuáles son los lugares porque no sé que no son todos, creo. A ver chicos, no hay números oficiales, pero dicen que Nueva York el año pasado como estado perdía más de 10 mil millones de dólares en todo el 2020. Y desde que salió la vacuna, pues Nueva York creo yo, y lo puedo decir con seguridad, que hizo una de las campañas más agresivas de vacunación en todo el mundo. Daba incentivos por todos lados, daba becas universitarias, daba hamburguesas, daba donas, papas fritas, daba entradas para juegos, para teatros, para diferentes parques de diversiones. Y es más, hace tres semanas comenzó a dar 100 dólares. Y yo quería saber por qué Nueva York comenzó a dar incentivos de 100 dólares, porque los incentivos anteriores no estaban funcionando, funcionaron hasta cierto tope. Y luego paró, paró el tema de la vacunación, no se sabe por qué, y comenzaron a dar 100 dólares. Todos decían que era para solamente residentes, pero hubieron muchos turistas que me escribieron y que la recibieron. A ver muchachos, vamos a seguir intentando. Vamos a entrar a lo que te dicen todos, que entres a Vaccine Finder New York City. Y acá se supone que vas a encontrar los lugares Vaccine Finder, ese es de acá el segundo. Y acá tienes, pues todos los lugares, miren eh, tienes para filtrar. Nosotros queremos la Johnson, porque pues somos turistas. Y queremos WCAPS, que es sin appointment, sin cita. Así que te dice, pues ahora lo que tenemos que poner es el zip code de aquí, de Times Square, que es 136. New York, Times Square, hay varios eh. Acá hay Johnson y Pfizer. Así que esa es la que estamos buscando. Está acá nada más. También está cerquita de acá, Health Source Pharmacy, Pharmacy, Pharmacy. El Museo de América, Museo de Natural Historia también. Así que hacia allá creo que vamos a ir, porque por ahí también hacemos turismo. Bueno, hay un montón de lugares eh. Muchachos, vamos a ver si es verdad que te dan los 100 dólares. Es difícil eh, toda esta confusión. Vamos a ver si es para turistas, para residentes. Vamos a ver, vamos a ver todo. 3. Andrea, tú fuiste de las pocas afortunadas. Hay mucha confusión con el tema de los 100 dólares. ¿Cómo fue? Bueno, yo soy de Lima, Perú. Acabo de llegar a Nueva York el sábado. Y el mismo sábado fui a vacunarme. El sábado fue ahorita, el 10. No, el 13. El 14. Y bueno, lo primero que quería saber era vacunarme. Entonces busqué los lugares donde ponía la Johnson y Johnson. Ya. Y me salía al City Point. Bueno, yo estoy quedándome en Brooklyn y City Point también está en Brooklyn. Entonces me dirigí hacia allá y encontré el centro de vacunación. La verdad es que no hablo tan bien inglés. Y bueno, pregunté. Me entendieron. Y como que una señorita me acompañó. Porque era como que la traductora. Me dijo, ¿necesitas compañía para que te traduzcan? Y yo le dije, sí, está bien. En un sex. Sí, al final elegí Pfizer porque primero me dijeron que había Johnson. Pero al final, cuando ya me iban a vacunar, me dijeron que se había acabado ese día. Y que si no volviera mañana, en la noche, por ahí. Ya. Y me vacunaron con la Pfizer. Bueno, después de vacunarme, me llevaron a la sala de espera. Y aparte, este, bueno, me dijeron que podía, tenía ese beneficio, ¿no? Que había ganado 100 dólares. Y yo dije, ay, qué bueno, porque no estaba segura. Habías ganado. Un sorteo le hicieron, ¿eh? Había ganado 100 dólares. Pero claramente, solamente quiero para que sepan, pues, ellos, tú le dijiste que no vivías en Nueva York. Sí, yo les dije que estaba de turismo. De hecho, me preguntaron si iba a estar para la segunda dosis. Porque como está, al final cambié de Johnson por Pfizer. Y yo les dije, sí, voy a estar cada mes. No hay problema, ¿no? A ver, chicos, pues, para terminar o confirmar o derribar el tema de la vacuna, vamos a tener que ir a vacunarnos. Yo no, yo me vacuné. Me pondría otra vacuna solamente por los 100 dólares. Pero encontré, miren, estoy con Julián y Kelly. Me acaban de llegar, ¿cuándo llegaron? Esta mañana. Y se van a ir a vacunar. Sí, sí. Entonces, los voy a llevar al vacunatorio que está por allá para ver si es verdad el tema de los 100 dólares. Pregunta el incentivo de 100 dólares para ver si te lo dan. Y ustedes, pues, tienen que después decirme cómo fue todo el proceso. Si te lo dan, cómo fue. Así que, chicos, pues, vamos a desmentir o confirmar. Mucha gente me ha dicho que sí te lo dan en una tarjeta prepago que tú lo puedes bajar a tu cuenta después. Pero ya vieron que cuando yo llegué, pues, la información se cruza. Y no sé. Por eso, vamos a ir a ver. Vamos a ir a confirmarlo y que se haga lo que Dios quiera. Hello, hello. Hello. Vamos a llamar a Juan Andrés a ver qué nos tiene que decir. Ahí viene. Juan Andrés. Escúchame. Entonces, comencemos. Tú eres Juan Andrés de Uruguay nomás. Exacto. Uruguay nomás. Bueno, mira. Entonces, yo he llamado y he ido al vacunatorio, vacunación, no sé cómo se llama, y me dijeron que no. No al tema de los 100 dólares para turistas. Pero yo sabía que mucha gente se ha vacunado y les han dado el incentivo porque, pues, mucha gente me escribió y tú eres uno de ellos. Yo pensé que era solo para ciudadanos de Nueva York también. Sí. Y resulta que ella se vacunó y me dijo que le habían dado los 100 dólares y, bueno, ahí me puse a investigar. Pero no es en todos lados que te dan los 100 dólares. Claro. Vos creo que tenés que buscar ahí una página, la buscás en Google, ahí creo que se llama New York City Finder Vaccination. Vaccine Finder. Ahí va. Y ahí tenés los puntos donde te vacunan, ¿verdad? Y algunos que te aparece que tienen los 100 dólares de incentivo y otros que no. Yo busqué los que me parecían que tenían los 100 dólares. Tuvía la 31 y Broadway, ahí en Astoria. Oh, en Astoria, ¿o qué? En Queens. Abajo de la... En Queens, sí, sí. Te piden el pasaporte solamente para sacarte los datos y dirección donde te estás quedando y muy poca cosa más. Claro, claramente ellos sabían que no eras residente. Sí, sí, sí. Les mostré mi pasaporte y todo. Después que te vacunas, te hacen esperar 15 minutos porque te sentís mal y eso. Y te dan una hoja con un link. Y ese link tenés que entrar ahí y vos lo buscás ahí de la forma de cómo cambiarlo. Te mandan al mail, te mandan un número con una tarjeta de crédito. Con todo el número de tarjeta de crédito, con la fecha de vencimiento y el código que viene atrás, viste. Precargada con los 100 dólares. Exacto. Y ahí, nada. Entrás a Amazon o lo que sea. Ah, mira. Y así de simple. Qué bien, weón. Qué bien, weón. Así de simple es vacunarse acá. La verdad que sí. Y las diferencias que hay entre Sudamérica o Hispanoamérica con Estados Unidos. Acá los incentivos que te dan para poder vacunarte no existe en otros lados del mundo. Solo es Estados Unidos, que me parece loco. Me parece sumamente loco. Y chicos, quiero que me digan ustedes con qué vacuna, qué vacunas se han puesto ustedes en los comentarios. Y cómo está la situación en sus países, pues, con el tema de la vacuna o en qué edades van vacunando en estos momentos. Y ya que están aquí, pues, no se olviden de suscribirse, darle me gusta a este video. Y sigo sorprendido con el tema de los incentivos, pues, los incentivos. ¿No les parece increíble que den dinero por vacunarte? Yo no lo creía, yo no lo creo. Estoy esperando aquí en la escalera roja a los chicos a ver que salgan y que me digan, pues, qué sucedió al final, ¿no? Porque todos estamos intrigados. Todos. Bueno, chicos, ustedes van a ser los que van a confirmar si te dan o no te dan. Así que entren. Mucha suerte, sin miedo. Y nada, creo que ahí es, sí. Bueno, chicos. ¿Qué más? ¿Bien o no? Una hora después. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo el trámite? No, el proceso fue relativamente rápido, pero siempre es complicado, pues, ponen ahí las trabitas, hacen el check-in, es muy demorado, pero del resto todo bien. Y a ver, todos los que quieren saber qué pasó con el dinero. El dinero no lo dan porque no somos residentes. Solo lo dan para las personas que viven aquí en Nueva York, en los cinco condados. Solamente, no hay ningún incentivo, entonces. No hay ningún incentivo. En ese lugar de acá, quizás, esto. Quizás, ni Metro Car, ni los 100 dólares, ni la cerveza, nada. Así es. Siempre dijeron que eran, digamos, incentivos para residentes. Sí, nada más para residentes. Así es. Y al inicio, cuando estaba comenzando la vacunación, se habían unos para todas las personas que venían de todos los países. Pero que en este momento solo es para residentes. Parece que han cambiado la regla de juego, entonces. Pero igual se pudieron vacunar. Sí, sí, vean. No se llega, así que nada, gracias, chicos. Se siente pancado. Ahí, chicos. Ellos tienen una, ¿cómo se llama la página? Una página en Instagram. ¿Cómo se llama? Mal recomendado. Entonces, voy a dejar, voy a dejar aquí para que les pregunten cualquier cosa. Voy a dejar aquí su Instagram, pues, y ahí les dicen si quieren alguna guía o cómo hacer. Porque ellos se han vacunado ahorita. Oye, que estamos 10 de... 10 de agosto. 10 de agosto. 10 de agosto. No hay dinero, pero sí hay vacuna todavía. Bueno. Y si no me creen, pues, chicos, vamos a llamar a Gabriel, Gabriel López. Vamos a ver, pues, ¿no? Vamos a ver. Todos se han vacunado. A todos les dieron la plata. Y a mí me dijeron que no. Ahora sí. Buenas. Henry. ¿Qué dices, Gabriel? ¿Cómo fue lo tuyo? Es que es todo un tema, porque sí. O sea, yo fui en un grupo con mi mamá y un grupo de sus amigas que tenían hijos que también eran amigos míos. Fuimos con la perspectiva de que esos 100 dólares de incentivo eran solo para locales. Fuimos a Times Square a pasear y ahí había como uno de estos centros de vacunación barra pruebas COVID. Ya. Que son de la ciudad de Nueva York. Entramos, preguntamos para vaccination. Y una vez yo entré a la vacunación, una fila así súper corta de creo que cinco minutos, porque había como dos personas delante mío. Te vacunaste con la Johnson. Perdón. No, no, no. Es que yo... O sea, ahorita yo soy mayor de edad, pero mi cumpleaños fue hace como cuatro días. Ah. Y como es Estados Unidos, son muy estrictos. Claro, sí, sí. No me podría poner la ayuda. Ah, man, ya. Y por eso también voy a regresar para mi segunda dosis. Ya. Ya. Y lo importante de ahí, de que apenas haces todo eso, te llega el correo, por así decir, de confirmación. Ya. Con una especie de... Una combinación de letras y números que es como tu código de vacunación. Claro. Y ya te vacunaste, pues... Y esperas un ratito nomás. Fue súper rápido. O sea, todo demoró como... Incluso con el descanso, como menos de una hora. Ya. Y una vez que te... Después de que te vacunas, como a los cinco o diez minutos, te llega un correo de los incentivos, que te manda una página, que era... Man, ya. Ya. Diagonal Incentives. Y ahí era como que... Me parece que esa página era de libre acceso. O sea, aunque tú no tengas el código, pero claro, para canjearla... Tienes que tener el código. O sea, tu código de vacunación. Y ahí había para escoger. Había un total de cinco. Tres las entendí y dos eran unas cosas que no entendía cómo funcionaban. Ya. Bueno, si al niño se lo dieron sin pedir, yo creo que también a los chicos de Colombia, que supuestamente no le dijeron nada, también les habrá llegado. Así que les escribí y parece que... Hola, ¿cómo estás? Sí. Acabamos de mirar y si nos llegó un correíto donde decías que podíamos recoger los incentivos. Ofrecían varios. Y nosotros le dimos desde los 100 dólares, pero te dan una tarjeta virtual. ¿Cómo es? Pues la verdad no sé cómo utilizar esa tarjeta, pues... Esa tarjeta te van a dar un número. Es una tarjeta de crédito, de débito, que tiene 100 dólares. Tú puedes comprar en Amazon, puedes comprar en tiendas, todo online. Y nada, pues la puedes utilizar así como quieras. Luego comprarlo, pues, en presencial, si siguen por acá, lo pueden hacer también. Hola, Henry, ¿cómo estás? Imagínate que fuimos a un lugar donde venden tours en helicóptero y preguntamos que si nos recibían, pues, ese medio de papo y nos dijeron que sí. Entonces, estamos súper contentos porque, pues, realmente nos salió prácticamente gratis. No, gracias por tu ayuda y por decirnos que revisáramos el correo porque, de verdad, nos lo habíamos mirado. Y nos la aceptaron y pagamos con ella. Mil gracias, te debemos una. ¡Guau, eh! ¡Qué suerte! Se lo dije a tiempo y pudieron pagar el helicóptero. Chicos, sí, parece que todos reciben el tema de los 100 dólares. No tienes que ni siquiera pedirlos. Acabo de comprobarlo con los chicos. Bueno. Y, muchachos, no se olviden que estoy... Sí, qué bien, tío. Y otra colección, ¿eh? Colección con la mega. Aquí tengo la ropa aquí y ya casi me queda poco. Estoy mega feliz con eso. Eh... Ahora quiero terminar este video, pues, aclarándole un par de cosas. Si quieren la ropa, pues, está en mi Instagram, arrobaresilentos. Ahí tengo la tiendita en una pestaña de historias. A ver, hay la confusión con todo este tema de la restricción para gente vacunada. Para gente no vacunada, perdón. Nueva York, solamente Nueva York, por ahora, ha restringido el acceso a gente que no tiene vacunas a lugares cerrados. Todavía la información no es tan clara. Estoy averiguando mucho más cuando pongan la disposición en orden. Porque todavía no están haciendo las cumplidas al 100%. Pero a partir del 13 de septiembre van a comenzar a hacerlo. Igual yo preparo un video o una experiencia yendo a restaurantes a comer para ver qué pasa en realidad. Es para entrar a lugares cerrados. No te van a negar la entrada a Estados Unidos y menos a la ciudad de Nueva York. Porque mucha gente todavía se viene a vacunar a esta ciudad. Y es uno de los atractivos para venir a visitar esta ciudad, vacunarte y visitar la ciudad, la capital del mundo. ¿Dónde se pueden vacunar? Pues, voy a dejar todos los enlaces abajo para que se puedan vacunar. Todavía siguen vacunando de Gran Central de 8 a 1 y de 3 a 7 en el Penn Station. Pero igual voy a dejar abajo un enlace para que puedan revisar dónde pueden vacunarse por código postal. Donde se estén quedando, por ahí se pueden ir a vacunarse. Nada chicos, pues espero que les haya ayudado esto. Aclarado, si pueden lograr los incentivos, pues bienvenido sea. Y si no, pues la vacuna ya es un incentivo gigante para todos para poder seguir con este mundo que está cada vez más loco. La verdad, las noticias cambian todas las semanas y yo me estoy volviendo cada vez un youtuber de pandemia. Pero bueno, todo es por ayudar muchachos, la verdad. Para que tengan su primer viaje a Nueva York maravilloso y no tengan tanto problema y no tengan tantas dudas a la hora de venir. Paz mental para todos, muchas gracias por ver el video, suscríbanse por favor que me ayudan mucho. Y nada, comenten, denle me gusta y compartan el video si alguien lo necesita. Porque hay mucha gente que está viniendo para Nueva York y no me conocen. O no conocen el canal, o no conocen los videos. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Mira, no tengo la tapita. Siempre cierro así, pues no, pero voy a cerrarlo con una media.